Cuando las personas se trasladan a los departamentos a buscar material para poder de esta manera comercializar sus actividades económicas, suele suceder que sean víctimas de asalto. Y cuando se oponen, apuleada la que le dan los asaltantes, no solo se quedan con su dinero, con sus herramientas, con su material, con sus productos, sino que todavía le suman una golpiza a este señor. Este es el caso de esta persona que fue atendida por bomberos municipales departamentales de Misco, de la zona 6 de Misco, de acá de la ciudad de Guatemala, quien en compañía de un familiar se dirigía a comprar materiales de construcción, cuando fueron interceptados por dueños de lo ajeno, asaltantes fuertemente armados, con amenazas, los sujetos desconocidos en el centro de esta población de Concepción, Tutuapa. Al oponerse o al resistirse al asalto, los atacantes, los delincuentes, los golpearon, les robaron y los abandonaron en la calle. Fue trasladado a la emergencia del Hospital Regional de San Marcos a bordo de la unidad RD-27 de los bomberos municipales departamentales de este municipio que presentaba golpes en el rostro y posible fractura en la extremidad inferior izquierda y golpes en el tórax. Fue una golpiza de algunos cinco minutos. Aparte de ello, se quedó sin dinero y sin su material que habría comprado para poder comercializar dentro de la jurisdicción de Misco. ¡Suscríbete al canal!